¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El anime nos narra una historia donde los humanos son amenazados por criaturas llamadas Némesis Unas personas mueren y otras desarrollan ciertos poderes mágicos Los cuales utilizan para vencer a estos enemigos Un joven llamado Seth que apenas está aprendiendo Decide emprender un viaje para volverse más fuerte Y de esta forma cumplir su meta de acabar con todos los enemigos Es una historia que te va a atrapar desde el primer capítulo Ya sea por sus peleas, su dibujo o su toque de humor que llega no solamente en las escenas Sino en los diálogos de los personajes Y si ya viste este anime, déjame en un comentario que te pareció Pero si no lo has visto, yo te recomiendo que lo agregues a tu lista de animes por ver Vayas a Crunchyroll y lo disfrutes en estas vacaciones Así que ya saben chicos, aquí abajito les dejo los 14 días de prueba gratuita Para que todos vayan a disfrutar anime Ahora sí amigos, vamos a comenzar con este video Y ya saben que al final Ustedes me tienen que poner aquí abajito en los comentarios ¿Qué tipo de otakus son? ¡10 tipos de otakus! ¡El otaku de closet! Y si, es que teníamos que empezar esta lista Con uno de los otakus más famosos ¡El otaku de closet! Y ya saben, el otaku de closet Es en que se la pasa viendo anime dentro de su closet O sea, si tú no tienes closet No puede ser otaku de closet Porque pues donde ves el anime, no, o sea No, no hay closet y... No, no es cierto Tengo un video dedicado A 10 señales de que eres otaku de closet Es decir, los otakus que dicen que no ven anime Pero que sin que nadie sepa Sin que nadie los escuche Ven, anime Perfecto, ya cerró la puerta Nadie tiene que descubrir que veo anime Hermano, ¿estás viendo anime? No, nada, no, nada Rayos, debí usar audífonos Ese tipo de otaku Siempre, siempre, siempre Va a negar que ve anime Y más frente a sus amigos No, no, yo no veo anime No, 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 esas cosas no A mí no me gustan No, 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 no Wow, que bonita camisa de Naruto Trae esa persona ¿Dijiste algo? No, 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 nada Nada, no, no, yo ¿Y qué, qué, qué esa camisa traes? ¡Me das asco! Es que a veces este tipo de otaku Son los que insultan a nosotros los otakus Pero, pero nosotros tenemos que defendernos siempre Los otakus son amor El otaku enciclopedia El otaku enciclopedia Pensa que el otaku Que sabe absolutamente todo De anime Nunca, nunca le vas a ganar Porque él incluso se sabe De la fecha de nacimiento De los personajes de anime Y su estatura Y cuánto pesan Y todo Este tipo de otaku Puede resultar de mucha ayuda Cuando no te acuerdas de un anime Y tú le preguntas Y es que Él sabe más que Google ¡Ah! No me acuerdo del anime Ese donde Espadazos Y Y juegan Me imaginé a otros Esperen 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 Yo sé que cuando dije Espadazos Ustedes también lo pensaron ¡Ah! ¡Rayos! No me acuerdo De ese anime Donde tiene un brazo de metal Y Y hacen alquimia ¿Cómo se llama? Alquimia Y es de metal ¡Qué tupido! ¿Cómo se llamara ese anime De Alquimia Metal Harry Potter Harry Potter Esperen Esperen Tengo la solución Le voy a hablar a mi amigo Y le preguntaré ¿Cuál es ese anime? Bueno Hola Rafa Oye ¿Te acuerdas ¿Qué anime es ese Donde sale un alquimista Y Y el bracito de metal Y toda la onda? Ah sí Claro Se llama Fullmetal Alquimia Es ese anime Donde sale el alquimista De acero Y pueden hacer alquimia Y pueden hacer un montón de cosas Y su hermano pierde su cuerpo Entonces tienen que buscar su alma Y yo me acuerdo Que en el capítulo 116 Del anime No Incluso El mejor capítulo Es el capítulo 50 Donde Ellos dos están haciendo Ya Uy no No Esa versión Esa versión no era A veces se les pasa un poquito A los otakus enciclopedia Y pues Comienzan a contarte más Y Y mientras no te cuenten Al final Todo está bien Si es que no lo has visto Incluso este tipo de otaku Te puede ayudar Cuando ya no tienes animes que ver Ya no tengo ningún anime que ver Le voy a hablar otra vez a Rafa Para preguntarle ¿Qué más ver? Bueno Rafa Oye ¿Tienes un anime que me puedes recomendar? Hola otra vez Claro Mira Yo te recomiendo Kimetsu no Yaiba De hecho está muy bueno Porque termina en que Oh no 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 Espera No me cuentes el final No quiero saber el final No El otaku coleccionista Este tipo de otaku Es el que todos quisiéramos ser Porque el otaku coleccionista Es como si fuera el otaku millonario No sé Ya que figura que ve Y obviamente le guste La tiene que comprar sí o sí O sea básicamente Este tipo de otaku trabaja Gana su dinerito Y lo gasta en figuras Mangas O algo de colección Así que por eso les digo Que ese otaku a fuerza Tiene que tener dinero No como yo que no puedo tener La colección que quiero Bueno tengo una colección De dinosaurios Rayas El otaku novato El otaku novato Es el otaku que apenas Está empezando en el anime Apenas está adentrando A este hermoso mundo Ese al que le recomiendas Boku no Y lo ve No hagan eso amigos Ese es el otaku bebé Que está en su huevito Y apenas está rompiendo El cascarón poco a poco Ese es otaku que dice Wow no sabía que existían Tantos tipos de anime Wow no sabía que me podía Desvelar viendo un anime Wow no sabía que me podía Enamorar de un personaje En donde Wow no sabía que existían Convenciones de anime Tengo que ir a una Así es chicos Este otaku se sorprende de todo Es pequeño Es bebé Apenas está empezando Así que si tú conoces Un otaku novato Tienes que encaminarlo Y enseñarle todos los animes Buenos que existen Genial Mi amigo me recomendó Boku no Hir Boku no Boku no Boku no Boku no Algo que Boku no Boku no Boku no Si debe ser ese Debe ser ese Una hora después ¿Qué fue eso? Boku Mijeritos No El otaku extrovertido Este tipo de otaku Siempre Siempre Lo vas a ver Gritando en los cuatro vientos ¿Qué es otaku? Es seguro de sí mismo Sabe bien lo que le gusta Ya sé que lo veas Con una camisa de anime Una mochila de anime Corriendo como Naruto Y con 20 mil pines encima Obviamente Todos los otakus Llevamos pines encima De Los otakus Llevamos pines O botones Encima de nuestra mochila Y esa la utilizamos Para la escuela Y es que es hermoso Carajo Incluso para tomar el café Sacan su tacita de anime Como ya les dije Este otaku Grita a los cuatro vientos Que le gusta el anime ¡Vamos el anime! El otaku tímido Este otaku Al contrario del otro Es tímido Pues sí, ¿verdad? El otaku tímido Es Es otaku tímido El otaku tímido Es que es tímido ¿Qué más quieren que diga? Fin Es ese tipo de otaku Que no es que no le guste Decir que le gusta el anime Simplemente es tan tímido Que pues no lo dice No lo grita Es el que en las convenciones Está así Yo soy ese tipo de otakus Amigos Este tipo de otaku Es el que luego dice No tiene amigos No es sociable Ok Pero simplemente Así es su personalidad Tímido y punto De verdad Yo siempre fui así No tienes amigos El otaku que te lleva El balado oscuro Este otaku Es el que hace Que si tú no eres otaku Lo seas Este otaku es el encargado De expandir el anime De expandir el mundo otaku Es el que te dice Oye ¿No quieres ver anime? Que miedo, ¿no? Que vayas caminando por la calle Y llegue alguien No quieres ver anime No, no, no Así no es el tipo de otaku O sea, no es tan extremo Simplemente te voy a recomendar ¿Qué ves anime? Si no quieres ver anime Pues no, ya Oye, te recomiendo Que veas anime No, no, no Yo eso no me gusta No, no No me interesa Es caricaturas, no Es que eso dicen todos Al principio De verdad Te va a gustar No, de verdad No, no, no Ahorita no, joven Mira, hacemos esto Mírate Death Note Míralo Y si no te gusta Ya, no vuelves a ver anime nunca Bueno, a ver Death Note Lo voy a anotar Pero no te prometo nada Perfecto Así comienzan diciendo todos Una semana después Oye, oye Por favor Recomiéndame otro anime Estuvo buenísimo O sea El men Con las ojeras Como las mías Y o sea No, las manzanas Recomiéndame otro Por favor Igual Lo único malo es que Cuando tú le recomiendas anime A alguien nuevo Piensan que encontrarán Un anime parecido al que vieron Y pues No, no, no No funciona así la vida No hay dos Death Note En este mundo El otaku de Youtube Y este amigos Es el tipo de otaku Que se la pasa viendo anime en Youtube AMBs en Youtube O incluso el que ve Youtubers otakus Así que probablemente Tú seas este tipo de otaku Pero bueno amigos Eso fue todo en este video Deja tu comentario diciéndome ¿Qué tipo de otaku eres tú? Y si se te ocurre ¿Algún otro tipo de otaku? También déjamelo en los comentarios Porque si este video tiene mucho apoyo Podemos hacer una segunda parte Comenta aquí abajito Pero bueno amigos Si fue todo en este video Espero les haya gustado No se olviden de dejar su culota Mente arriba Y compartir este video Con todos sus amigos No se les olviden de seguirme En mi Instagram Que me encuentran como Arroba Pato Guión bajo alien Y tampoco ir por su suscripción Gratuita de 14 días De Crunchyroll Muchísimas gracias Por todo su apoyo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son Zúcula Entonces nos vemos En el siguiente video ¡Cuac! Chao ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!